Televisión en movimiento Auditorio, 11.30 horas de la mañana, ya estamos en la señal 071 de ICI, iniciando Espacio Ciudadano. Hay mucha información que darle a conocer, por lo pronto le adelanto en esta zona de San Martín, Mexicapan. Tenemos hoy algunas complicaciones, vecinos de la colonia Azucenas tienen cerrada la avenida Montoya y el puente Valerio Trujano. Esto es resultado de una situación de seguridad pública que derivó hace rato en la detención de una persona que estaba cometiendo un robo. Los vecinos lo golpearon, lo exhibieron y cuando llegó la policía para hacerse cargo de esta situación se dio por ahí un enfrentamiento. Gases lagrimógenos, personas golpeadas, reaccionaron muy molestos los habitantes de San Martín, Mexicapan. Y bueno, las consecuencias son el cierre de estas dos vialidades que les estoy comentando, el puente Valerio Trujano y la avenida Montoya. Y están pidiéndole a las autoridades municipales hagan un verdadero trabajo de seguridad pública en esta jurisdicción porque no se sienten seguros, no sienten que la seguridad les garantice precisamente el transitar libremente y el tener asegurados sus espacios domiciliarios. Un tema complicado que esperemos se resuelva lo más pronto posible. La policía vial nos anticipa, ya inició el operativo de seguridad para los peregrinos que en estas fechas visitan el Santuario de Juquila. La recomendación va a circular usted sobre esta carretera 131. Muchísima precaución, respete el paso de los ciclistas, los motociclistas y toda esta gente que con toda su fe acude en estos días a visitar a la Virgen de Juquila, allá precisamente en la población de Santa Catarina, Juquila. Le agradezco el día de hoy al doctor José Manuel Ugalde Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, su presencia en Espacio Ciudadano. Hay muchísimo que hablar en este tema, pero sobre todo orientarle a usted, auditorio, qué hacer en casos que se nos lleguen a complicar por atención de los profesionales de la medicina, de qué manera la Comisión de Arbitraje Médico nos puede ayudar, nos puede orientar, nos puede proporcionar apoyo para salir de una situación en conflicto. Bueno, hoy nos va a estar platicando de todo este tema el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, José Manuel Ugalde Iglesias. Los saludo con muchísimo gusto y le agradezco el que nos acompaña hoy aquí en Espacio Ciudadano. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, agradezco la invitación. Nos interesa mucho que las actuaciones de la Comisión sean conocidas por el público. Hombre, y el público seguramente también estará muy contento de tener toda esta información. Doctor, ¿por qué no empezamos platicando? ¿Qué es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? ¿Este organismo que ya tiene autonomía propia, de qué manera trabaja, cómo trabaja y cuáles son sus funciones y sus atribuciones? ¿Por qué no empezamos? ¿Qué es la Comisión de Arbitraje Médico? Bueno, la Comisión de Arbitraje Médico es un organismo autónomo. Nosotros fuimos creados en el 11 de septiembre del año 2005. Quiere decir que ya tenemos 17 años funcionando. Ya van a cumplir la mayoría de edades. Vamos a cumplir la mayoría de edades, exactamente. La idea que tiene la Comisión en su marco jurídico es la de poder resolver los problemas que se suscitan producto del acto médico. Esa relación médica o paciente muy difícil que en algún momento dado no satisface a alguna de las partes. ¿Qué puede hacer la gente que no está satisfecha con el tratamiento que le dio el personal sanitario? Pues acudir a la Comisión. Hay varias formas. Acudirlo presencialmente. Tenemos dos módulos. Un módulo en la mañana, que trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Acudir con ellos para que, ya sea a través de la gestión, la orientación o la asesoría especializada, puedan resolver el conflicto de forma inmediata. ¿Cuáles son las situaciones por las que un usuario de los servicios médicos podría sentirse insatisfecho de la atención que recibió, doctor? ¿Y por las cuales puede acudir a la Comisión Estatal de Arbitraje? Bueno, lo más frecuente es el maltrato. Segundo, el retardo en el tratamiento o en la gestión de la atención. Eso es lo más frecuente. Quiero decirle que es diferente cuando sucede en un organismo público a un organismo privado. Lo que más se queja un usuario en un organismo público es el maltrato. Al contrario de lo que sucede en un hospital o clínica privada, en donde se quejan principalmente de los resultados. Eso está plasmado en documentación y artículos indexados. Estos conceptos los atiende lógicamente la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y los soluciona a través de estos tres mecanismos. La gestión, la orientación y finalmente, me decía el... La asesoría. La asesoría especializada. Esos son los más frecuentes. Es lo que atendemos diariamente. Cuando no se logra la solución del conflicto a través de esas tres actividades, entonces pasamos al cuarto tema, que es la queja médica. Es diferente el trato, porque la queja médica genera cuatro puntos fundamentales. Uno, en donde el usuario hace la narrativa de la queja. Segundo, plasma lo que en derecho le corresponde. Tercero, las perspectivas que tiene con respecto a la solución del conflicto. Y cuarto, nombra a la Comisión como árbitro del tema. ¿Es esta la función real de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? ¿Servir como árbitro, como mediador, ante conflictos derivados de la atención paciente-médico? Como conciliador. Como conciliador. Conciliador. Esa sería la palabra. Esos son los métodos alternativos que utiliza la Comisión para evitar que se llegue a una situación de naturaleza penal. Recordando al público que nosotros no somos órganos sancionadores. Claro. ¿Verdad? Nosotros conciliamos. Esa es la situación de todo. ¿Cuántos casos les ha tocado conocer en este 2017 y próximo a terminar? ¿Que llegue a la queja? Sí. Bueno, a la queja nosotros, en los tres primeros trimestres, llevamos 51 quejas. Y tenemos una parte que aún no se han resuelto y que pensamos resolver antes de que termine el año. ¿Estas quejas son los casos que ya llegan a tribunales? No. Recuerde una cosa. Nosotros atendemos la queja cuando llegan de primera instancia a nosotros. Sí. Y entonces nosotros podemos emitir dictámenes. Bien. La queja genera una audiencia. Perfecto. La audiencia, en donde nosotros nos sentamos como árbitro, puede dar resultado o no. La mayoría de las veces se resuelve a través de esa conciliación de la audiencia. No hay mucho problema. A veces no. Y entonces los usuarios recurren a un organismo penal, procurador de justicia. Sin embargo, la mayoría de los que acuden con nosotros se resuelve sin mayor problema. ¿Cuántos han llegado ya a esta última instancia, a la fiscalía? No lo sé. Porque llegan unos a la fiscalía y otros llegan a derechos humanos. Entonces, tanto los órganos procuradores de justicia como las comisiones de derechos humanos nos piden a nosotros las opiniones técnicas. Cuando nosotros las hacemos son dictámenes, dictámenes médicos, periciales, colegiados. Cuando no vienen con nosotros y se van directamente a la demanda penal y ellos nos solicitan el apoyo, nosotros lo único que podemos hacer son opiniones técnicas. ¿Verdad? ¿Tener un panorama amplio y sin complicaciones de todo este tema, doctor? Es un poco complejo. Es un cierto complejo, ¿no? Sí, es un poco complejo. Yo creo que cuando nosotros hacemos el arbitraje, ya no pudimos conciliar. Ellos llegaron con nosotros. No pudimos conciliar en las audiencias. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es el arbitraje, el arbitraje médico, en donde ya aplicamos el método científico y a través de la documentación que nosotros tenemos, que incluyen los expedientes clínicos y a través, por supuesto, de la Lex Artis Médica, nosotros elaboramos un dictamen. Me imagino que estos dictámenes no son nada fáciles y tampoco pueden ser inmediatos. Requieren de un proceso de investigación, de estudio. Déjenme hacer una pequeña pausa. Doctor José Manuel Ugal de Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Él es nuestro invitado de hoy en Espacio Ciudadanos. Si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, márquenos 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-728 ¡Gracias!